Porque lo que hemos estado viendo antes es una prueba clara de la evolución de la virulina. O sea, eso del pañuelo con cuatro nudos y estar ahí, pues ya existen como, como sabéis, tractores que quedan solos, drones, que dicen cuándo es cabular, cuándo tiene un teléfico, una plantación, bueno, pues los elementos financieros tienen que ir acompañando a esta evolución que es para la ley y, afortunadamente, para la agricultura. Comprar, comprar, tirar, reanquilar. Una de las más agregadas, con cierta prioridad del sustituto de equipo, nos ha venido de perro, nos ha venido con compañeros de Pinalisti y también lo que han dicho antes, sustituto de equipo, alquilar de líneas, capacidad, etc. en el sector de la innovación en tecnología es contigua y nos obliga a disponer de los medios más eficientes para un mejor rendimiento en la fábrica. Con esta velocidad de adaptación que nos obliga, con las nuevas tecnologías, ¿por qué es mejor? Comprar o alquilar. Bueno, nosotros aquí vivimos en un país en el que el sentido de la propiedad está muy arraigado. Tenemos que tener casa en propiedad, otro coche en propiedad, bueno, hay otros países en los que hasta el microondas se tiene alquilado. No sabemos si eso es bueno o es malo, pero yo creo que te da una libertad para cada cierto tiempo estar cambiando, pues, cuando tiene el equipo. En este caso, pues, como he dicho, en el que el sentido de la propiedad está muy arreglado y por lo general preferimos comprar en lugar de alquilar. Comprar, por regla general, supone que si tenemos dinero, gastan un poco. Si no lo tenemos, en lugar. Igual hay que cambiar un poquito esa visión y pensar en que alquilar, pues, tampoco es una mala razón. Sobre todo cuando los equipos que necesitamos en nuestras almazadas no tienen que estar, pues, cambiando constantemente porque la tecnología va a estar. Actualmente la opción de rendimiento respecto a los préstamos se está implantando en sectores como el puesto. En el bien necesario contar con la maquinaria y los equipos más fronteros. En ese sentido, desde el segmento agrario de Banco Sabadell, hemos desarrollado incluso un renting de almazadas ya que en mano. Para nosotros, trabajamos en exclusiva a algunos socios, a norteamericanos, en seis partners, en el que lo hemos llevado por distintas cooperativas de toda la territoria nuestra, y han visto, pues, qué equipo o qué componentes de una almazada serían susceptibles de financiar de niante renting. Hemos empezado viendo que si el laboratorio, que es decir, la silla transportadora, la decaltadora, la centrifugadora, en definitiva, todo lo que sea movible, la luz, hasta la silla de las oficinas, los ordenadores, todo es susceptible a ser lo correcto. Y al final hemos concluido en que tenemos un producto en que es una almazada de la vez más. Es decir, si alguien quiere construir una almazada, nosotros se la construimos, después se la olvidamos, y se nos paga con el cliente. Y con la última cuota, la almazada de propiedad del cliente. ¿Qué tiene el renting de beneficios respecto a un préstamo? Primero, tú no estás de edad, tú estás antilámico. No. Segundo, para una empresa, un renting no le aparece en el consabido riesgo de banco de España, no es suma con un endeudamiento. Tampoco hay que incluirlo en los balances, pero para el balance de una empresa mejora porque no le mete una carga. Si esa operación de renting tiene que ir avalada por los propietarios y por los avalistas, a los avalistas tampoco le aparece en su riesgo de banco de España como que están prestando un aval. ¿Qué más ventaja tiene? Bueno, como cualquier otro alquiler, es un gasto deducible 100%. Fíjate, yo me he estado en Mazara, cuando hablo de Mazara, puede ser cualquier cosa, un decantero, un accidente transportador o lo que sea. No es mía. La tengo en un alquiler, como es un gasto, la deduco 100% y cualquier dinero. Tiene muchas más ventajas. Esto es lo que os quería plantear es que hay otras opciones, también además de compras, ¿no? Pasamos a otro capítulo, que sería la financiación de circulantes que necesita toda la almazada. Ya sabéis, por lo sabido, que los proveedores de aceituna que llevan la almazada que después se convierte en aceite, a veces piden un pago a cuenta hasta que se paga el aceite. La almazada tiene que en las campañas solicitar créditos a las agencias financieras. Bueno, por lo normal sería el crédito de toda la vida que yo. Todos los años he ido el crédito, todos los años voy a la notaría, todos los años me enero, todos los años paga comisión, bueno, vaya a la notaría también. O he hecho todo lo que funciona. Y la alternativa sería financiarte con sus propios clientes o con sus propios proveedores. ¿Cómo se puede uno financiar con los clientes? Bueno, pues, utilizando su factura, descontando esa factura ante un banco, oye, yo acabo de hacer esta venta, me la llevo a un banco, me la anticipan, el tribunal del banco, me lo pone en cuenta y no tengo que acudir a crédito. También operaciones de confirming, que es pagar los propios proveedores que se pueden financiar por nuestro riesgo, tanto nacional como internacional, y prestamos campañas con votos a vencimiento. Nosotros somos conscientes en el segmento horario de Algo Sabadell en el que, según con qué tipo de cliente de agricultura o en la herida trabajemos, puede pagar mensualmente o anualmente y tenemos que adaptarnos. Si la cosecha del olivar es anual, nosotros a nuestro cliente le diremos que le pague una vez al año. ¿Y cuándo? Pues todo al final, cuando ya le ha cojado, de lo lógico, de nada vale que demos una financiación y que lo diremos a un cliente a estar pagando todos los meses, pero si todavía no lo cobramos. Pues si no lo cobramos, pues no tengo que cobrar yo, lo vas a pagar cuando cobre. No, ¿por qué tengo el aceite en los depósitos todavía? Bueno, pues que me certifique la cooperativa. Está el aceite ahí y yo te anticipo ese dinero. Y cuando la cooperativa o la mazana venda, te paga a mí porque yo tengo muchísimos billetes. Fin. Cuestión de adaptarnos. En nuestro blog ya nos dice que intentamos, o sea, nosotros aprendemos de vosotros, de los clientes, tanto de la ganadería, la agricultura, la pesca y lo que intentamos adaptar nuestro producto a cada sector. Como he dicho, prestamos campañas, y después algo tan interesante como también la financiación de inversiones. Entiendo que algunos de vosotros tendréis vuestra explotación propia de olivar o estaréis inmersos de la familia y tal. Bueno, pues ya. En este capítulo podemos diferenciar la propia inversión de la mazana, lo que es la mazana, de las distintas explotaciones propia de los socios. En el primer caso, cuando la mazana tiene que realizar, lo que he dicho, está la alternativa de renta, y también está la alternativa de préstamo, pues tiene que realizar una inversión, una ampliación, pues en Bando Zapater tenemos líneas de financiación subvencionadas por el Banco Europeo de Inversiones, tanto para préstamo, leasing o renting, que son tres alternativas para tener en cuenta la financiación a largo plazo, evidentemente también hipoteca, pero nosotros solo hemos oído cuida hipoteca, salvo que sea para la compra de una finca. Con largo plazo, entonces sí, hacemos préstamo hipoteca y para comprar la finca. Y en el tema de los que hay explotaciones o para los socios o tal, pues tenemos un precio de plantaciones que como he dicho antes, también intentamos adaptarnos al ciclo y al proyecto de cala tributivo. En el olivar, hasta que empiezan a producir algo que tres años, pues damos cuatro años de calencia. O sea, prestamos plantaciones en el que desde el momento en que se pone el plantón hasta que ya empieza a producir el olivo y empezar el propio olivito a pagarse su financiación, pues damos cuatro años de calencia. ¿Con qué prioridad de la cuota? Anual. ¿Qué es vitalio? Pues cinco años. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues cuatro años o no sé. ¿Y qué plazo? Pues doce años. ¿Qué financiamos? El 80%. Lo que os quiero transmitir con esto es que tenemos tanto para las mazanas como para los agricultores, los olivarelos, tenemos soluciones que no es que digamos que esto es lo que hay. No es que digamos que entrezamos un coche y abran un poquito de verde y lo compro para lo mismo. ¿Cómo nos adaptamos a cada proyecto? Tanto para lo que es la fábrica como para los agricultores. Y ya está. Yo digo, me he comprometido a no quitarlo mucho tiempo y... bueno, pues ya está. Yo estoy... aquí está Juan Antonio Guerrero, que es el director de la Oficina de Linales. Yo estoy en Córdoba y ahí tengo mi oficina y... pero a nuestra disposición para los clientes y si queréis una consulta ahora, pues evidentemente le haría encantado de contestarla. Le compro metido a un ministro. ¿Ya va? Pues muchísimas gracias. ¿Cómo se gestionarían en esos proyectos en esos leasing o renting llave en mano los mantenimientos preventivos o correctivos en esa... Sí, claro. Tanto en renting como en leasing se pueden incluir hablar del mantenimiento seguro y demás, ¿no? Dentro del puerto producto. Sí. Tanto en renting como en leasing, pues en renting o en leasing puro financiero o puede... le podemos añadir todo lo que quiera. Le podemos añadir incluso la relación de las garantías, relación con proveedores, podemos... ¿Cómo? Podemos hacer desde el gestillo de compra de la máquina, podemos incluir los seguros, podemos incluir mantenimiento, podemos incluir medio mantenimiento o pactar el mantenimiento y que el cliente lo vale. En definitiva, son productos absolutamente abiertos y en el renting están abiertos como que si durante la vida de la operación la centrifugadora, perdónate, como es un... no se llama así, pero bueno, como el decante se queda obsoleto y sale al mercado otro, podemos recomprarlo y dentro del propio contrato pues asumir la propia manía. ¿Sabes? lo que hay que hacer tanto como es? Y ahí tenemos un mercado que se puede apaginar. Con que se colocáis también en suelo a la... la empresa de la región que hemos comentado con la CXI y barra le solicitamos cuánto fue este mantenimiento. Tiene dos proveedores, los periodistas, y ya... ¿Cuánto fue el mantenimiento que se tiene aquí? Nosotros Ese mantenimiento lo llevamos a cuotas del mundo. En la cuota mensual que paga es el alquiler de la maquinaria, más el mantenimiento con los accesorios que quieran que se incluyan a esa maquinaria. En realidad una cuota que va incluido en todos los servicios, que la lanzada, el arquecultor, el cliente... Hay que cuidarlo, depende de la maquinaria que sea, de lo que se quiera, de cuánto tiempo, de qué felquicias... Es muy fácil. No, no, lo que quería es que estamos con esta disposición y bueno, tanto aquí, Info, como de cualquier correo electrónico, lo que sea, ahí me darán un momento de ganar una decisión y demás, y siempre ha hablado de que somos nosotros. Gracias. Aplausos